Crisol de razas Crisol de razas decía la maestra y ella escribía en el renglón del cuaderno con su lápiz mocho Crisol de razas y hacía una C grandota con un par de remolinos y subrayaba con un lápiz de color Crisol le gustaba esa palabra y soñaba con las damas y los caballeros las peinetas y esos patriotas heroicos que salvaban a la patria y que no solo cumplían con la ley sino que la escribían y firmaban así como ella escribía Crisol con firulete Saavedra y su cuaderno decía Rivadavia con una R grande, importante a ella le hubiera gustado tener un nombre que empezara así como Rivadavia, La Prida, como Crisol de razas pero se llamaba Juanita Ancalao trataba de escribir la A de Ancalao como La Prida o Rivadavia pero nombres como el suyo no se escriben con firulete quizás ni con mayúscula porque la maestra no se lo corregía cuando ponía la A chiquita Crisol de razas ella siempre fue una soñadora por eso se quedaba sentadita en la puerta de la casa con su cuaderno tratando de inventar un buen remolino para su nombre antes de que cayera el sol la madre solo le hacía una seña para que guardara todo cuando se lo veía venir de los corrales a la tarde para cenar e irse a dormir lo miraba de ahí abajo nomás renegrido y parco se preguntaba cómo sería tener un papá patriota de uniforme, caballo blanco con un sable largo él se sentaba a la mesa y la madre le servía primero comía en silencio con la mirada puesta en la tierra apisonada del rancho como si no estuviera ahí ella le miraba los pies y veía las botas gastadas y sucias y se acordaba de la foto que la maestra le mostró de San Martín tan erguido con las botas altas y lustrosas eran tan altas las botas hasta las rodillas en otra foto estaban Merceditas con el vestido blanco o amarillo no se veía bien porque el villiquen era viejo con los bucles que le colgaban a los costados atados con una cinta ancha que brillaba como la helada Merceditas que lo miraba a su papá y él le ponía una mano en el hombro ella con los zapatitos blancos y él con las botas negras tan altas el hombre se levantó antes que el sol prendió la salamandra y salió afuera entró con una abrazada de leña y su madre le acercó un mate a contraluz de la claridad del horizonte veía subir el vapor desde la boca del mate se acaba la hierba dijo ella y él no le contestó nada él salió de nuevo y ella puso más leña al fuego sacó con la palangana un poco de harina de la bolsa y la dejó sobre la mesada abajo de la ventana todavía envuelta en la manta Juanita la miraba en silencio su madre se desempolvó las manos se acercó y le dijo arriba hija que ella fue a ensillar ella se levantó y sintió frío se puso los zapatos que ya le apretaban un poco pero no dijo nada una taza de leche y un pedazo de pan la esperaban sobre la mesa el hombre volvió a entrar y de pie nomás tomó dos o tres mates Juanita Ancalao lo miraba a su papá que no le hablaba nada no como San Martín que había escrito unas máximas para su hija que ella muy bien no sabía lo que querían decir pero debía ser importante porque su papá era un patriota lo miraba a tomar mate en silencio y pensaba en las damas que bordaban la bandera para que los soldados la pusieran allá arriba en la cordillera se ve desde el rancho la cordillera aunque no se ve la bandera han de haberla puesto muy alto pensaba la miraba a su papá que no sabe bordar que no tiene vestido largo y que ya ni color le queda a la ropa que tiene terminó su leche y se puso el guardapolvo la campera con el cierre roto le abrigaría la espalda aunque sea porque como no había nubes seguro que habría helado salieron el hombre caminando adelante y ella siguiéndole las pisadas de sus botas gastadas la ayudó a subir y montó salieron antes de que el sol asomara y para cuando el sol estuviera entibiando ya habrían llegado a la escuela Juanita bajó sola y corrió adentro cuando entró en el aula lo vio todavía parado en el patio fumándose un cigarro ella sabía que la vendría a buscar pero faltaba mucho todavía eran como las 5 cuando llegaban de vuelta pero el sol de octubre tarda en esconderse todavía hacía calor Juanita la vio en la quinta doblada en dos los perros ladraron y ella se hirguió poniendo su mano en la cadera salió y cerró el portoncito roja y húmeda la cara la mujer le dio un beso y caminó despacio a la casa Juanita corriendo adelante no va a desencillar le preguntó al hombre más luego dijo él de vuelta a la ronda de mate y silencio de vuelta a la aridez y la parquedad de vuelta a lo mínimo lo escaso el hombre salió de la casa para los balcones Juanita se sentó en el marco de la puerta con su cuaderno y su lápiz mocho tenía que escribir una historia y pensó en una historia de un papá patriota y una madre que supiera abordar pensó en el esplendor de las fiestas y en los trajes y vestidos Juanita miró a su papá que trabajaba en un alambrado de abajo como lo miraba siempre ella porque él no se agachaba para verla lo miró con los ojitos redondos y las pestañas largas y rectas pensó en las batallas y el coraje pensó en los sables los cañoles pensó en los andes se miró los pies llenos de tierra y pensó en los andes en los andes